Hipboricua.net, aprendiendo la forma correcta de pisar las bases. Hay quien enseña a pisar las bases con el pie derecho o con el pie izquierdo o tal vez con cualquiera de las dos. Veamos este batazo de extra base con hombre en primera. Aquí vemos a José Ramírez dando el batazo, impulsándose de jón a primera, pisando la primera base con la pierna derecha. Mientras tanto, el corredor en primera base, Jason Kimmins, anotando de primera, pisando la segunda base con el pie derecho, impulsándose hacia la tercera base, pisando la tercera base con el pie derecho, impulsándose hacia home play, anotando fácilmente. Mientras tanto, el bateador corredor José Ramírez se impulsa de segunda a tercera pisando con el pie derecho. Con el pie derecho se crean mejores ángulos de base en base. Hipboricua.net, haciendo la diferencia un picheo a la vez. Música 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 Música